empezar a compartir la pantalla. Muy bien chicos, bienvenidos nuevamente a todos los presentes a nuestro encuentro sincrónico número 4 de la fase de ejecución para este tecnólogo en guianza turística. Vamos a iniciar con la presentación, ya estamos compartiendo pantalla, por favor me confirman que todos pueden ver la presentación. ¿La podemos ver? Sí señor, yo sí la veo. Muy bien, espero que todos logren verla, que todos estemos ya ubicaditos y con nuestros apuntes a la mano para el inicio de esta sesión número 4 que va a ser una continuación de lo que hicimos en la sesión 3 para este RAP o resultado de aprendizaje, leer textos complejos y con un vocabulario más específico en inglés general y técnico, donde estamos viendo algunas herramientas importantes para los discursos secuenciales, donde estamos trabajando vocabulario de alimentos y algunas food parties y unidades de medida. Ya vamos a ver algunas de ellas, a recordar un poquito lo que hicimos en el Grammar Focus anterior y ver la temática que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Listo? Entonces iniciamos. Este es the order of the day, the summary agenda, estos serán nuestros ocho puntos para el día de hoy. The first point or point number one is saying hello. Vamos a hacer nuestro saludo habitual. Number two, commitment session three. Recordaremos cuáles fueron esos compromisos que quedaron en la sesión anterior. Number three, grammar focus three. Veremos el siguiente o el grammar focus en número tres o el enfoque gramatical tres. Number four, training learning material. Let's go camping. Vamos a seguir explorando el material de aprendizaje. Let's go camping que encuentran en la plataforma territorial. Number five, step by step evidence to development. Les voy a regalar un paso a paso de cómo pueden organizar su discurso para el desarrollo del video de esta evidencia que corresponde a dos recetas que van a presentar como una especie de un master chef. Le van a presentarme su preparación en un campfire. Número, number six, evidence to schedule review. Vamos a recordar los tiempos y los límites de entrega de esta evidencia. Number seven, evaluation criteria. We're going to see what are those evaluation criteria for this evidence. Todos esos criterios o todos esos aspectos que vamos a tener en cuenta en la calificación del video y que esperemos que no pase lo que nos pasó con el video anterior que se nos olvidó poner los subtítulos o que algunos colocaron esos subtítulos, pero en español los subtítulos deben ir en el mismo idioma inglés. Number eight, new commitments. Serán los compromisos que se generen a partir de la finalización de esta sesión. Muy bien, y teniendo los puntos claros de lo que vamos a trabajar, iniciemos. With the saying hello. Les estaba saludando a todos antes de iniciar con la grabación. Espero que se encuentren muy bien y pues quisiera además recordarle a esas personitas que aún tienen actividades pendientes, debemos ponernos al día con la evidencia de how to serve a camping tent que aún pues está abierta para que ustedes la carguen. Muy bien, iniciamos con el number two, que es el grammar focus. Aquí estamos recordando un poquito lo que hicimos la clase pasada que corresponde a las food partitives. Estuvimos viendo todos esos containers con los que nosotros a veces medimos la cantidad de alimentos. A veces no tenemos una unidad de medida exacta para decir la cantidad de algún alimento y decimos acá por ti, a bubble of fruit. Hablamos que una bubble era una taza, a cap un pocillo, a jack era una jarra. Y bueno, estuvimos viendo cada uno de ellos. Pueden verlo y pueden repasar todos estos food partitives en el video de la clase anterior, nuestra sesión number three. Ahí van a contar un poquito de la estructura cuando utilizamos estas food partitives, que van a ser de gran ayuda para ustedes al momento de organizar su discurso para la recipe que van a presentar en el campfire. Y tenemos un pequeño resumen de todas las que vimos con algunos de los examples. Para cada uno, dependiendo la forma y el tipo de alimento. Muy bien. Además de ver esas food partitives, otra de las temáticas que vimos fue los cooking verbs o esas acciones que usamos, esos verbos que utilizamos al momento de describir preparación de alimentos. Tenemos fry, que era freír, boil, hervir, steam, decíamos que era ese baño amarilla, baño vapor, chop, picar en trozos pequeños, grill, ya cuando hablamos de azar, stir, revolver, peel, pelar, spread, untar, mix, mezclar, pour, echar un chorro, grate, rayar. Y tenemos slice, que es el verbo que utilizamos para decir que cortamos en rodajas. Estos son algunos, no quiere decir que son todos los cooking verbs, fueron los que vimos y son algunos de los principales, los más comunes. Pero existen muchos más que ustedes pueden ver dentro del learning material o el material complementario que les mencionaba la sesión pasada. Muy bien. Recordemos un poco en este point number two, cuáles eran los commitments que dejamos al final de la sesión number three. Aquí estaban, teníamos sesión el día de hoy, viernes 19 de junio. Y estos serán nuestros commitments para hoy. ¿Cuáles? Explorar los segmentos Let's Read, Let's Talk y Group Management del learning material Let's Go Come. En ese learning material íbamos a enfocarnos en estos tres segmentos. ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar información relevante sobre food, sobre todo esto que tiene que ver con preparación de alimentos. Espero que lo hayan hecho y es fundamental para lo que viene en esta sesión number four. El otro commitment, ¿cuál era? Debíamos desempolvarnos un poquito de cierto learning material que ya trabajaron con su instructor anterior, que corresponde a cultural and natural destinations en Colombia de la actividad de proyecto dos y tour guiding resources de la actividad de proyecto cuatro. Ahí encontrarían expresiones y vocabulario referentes a food o alimentos. Por eso ya ese tema no lo vamos a tratar ahora porque ya lo vieron anteriormente. Aquí tenemos el point number three, explorar el material complementario, Campers Cookbook y el Campfire Cookbook. Estos dos libritos o cartillas se las envíe también al correo electrónico y corresponden a libros de recipes o recetas. Ustedes debían escoger dos, que son las que van a utilizar para su video final de la evidencia que corresponde a este wrap, o a este resultado de aprendizaje, y debían enviarme las dos recetas que iban a escoger al WhatsApp. Debo felicitar a esas personas que muy juiciosos hicieron la actividad, llevaron a cabo su compromiso y me enviaron al WhatsApp las dos recetas que escogieron para el video tutorial. Los que no lo han hecho, solo espero y aspiro que al finalizar esta sesión, muy juiciosos vayan a estos dos documentos que le envía al correo, y me escojan las dos recipes y me las comenten en el grupo de WhatsApp. Muy bien. Y ya refrescando un poquito la memoria sobre los commitments que vimos en la sesión number three, vamos a continuar con el grammar focus three del día de hoy. Estos son los temas que les traigo, que son muy importantes, muy relevantes, de hecho, para el discurso que van a crear, la preparación de una recipe. Ustedes dirán, bueno, pero hay unas recipes que ya están establecidas. Una cosa es escribirlas y otra cosa es expresarlas y explicarlas en un video, ¿verdad? El paso a paso. Entonces, vamos a ver algunas herramientas que les van a ayudar a ustedes muchísimo a nutrir su discurso. Entonces, tenemos measurement units, abbreviations. Vamos a ver todo lo que son las unidades de medida. La clase pasada, como les decía, vimos las put partitive, pero ya corresponde solo a containers o a recipientes. Aquí vamos a ver unidades de medida, como el gramo, como la libra, ¿verdad? Que se utiliza muchísimo al momento de decir los ingredientes que se necesitan para una recipe. Y cuáles son esas abbreviations que utilizamos para esas measurements. Otro de los temas que les traigo es reading fraction numbers, como utilizamos mucho en nuestro idioma, media de esto, un cuarto de esto, un tercio de tal alimento, ¿cierto? Para definir cantidad de ingredientes para tal recipe, vamos a aprender hoy a leer estas fractures. También les traigo los imperative. Los imperative es una forma de dar instrucciones o de dar órdenes. ¿Cómo se dice? ¿De qué manera puedo estructurar un imperative para una recipe? Vamos a ver. Y el último tema son las sequence connectors. Los sequence connectors serán aquellos que me enlacen una oración con la otra, para que vayamos teniendo una fluidez en lo que vamos hablando. Entonces, vamos a mirar uno por uno. Empecemos por los measurement units, abbreviation. Aquí tenemos algunos de los más utilizados. En el cuadro grandecito encontramos de todo un poco. Desde measurement units para líquidos o para volumen, para tiempo. Tenemos también para peso. Vamos a ver uno por uno y de qué forma usamos la abbreviation. ¿Por qué es importante esta abbreviation? Porque cuando damos la lista de los ingredients, siempre utilizamos es la abbreviación, ¿verdad? Entonces, a veces no las identificamos al momento de hacer una lectura, un reading, y no sabemos qué significa, pero porque está con la abbreviation. Vamos a identificar algunas de ellas. Entonces, empecemos. Basic math abbreviations. Esta C es cap, ¿verdad? Corresponde a una taza. Centimeter es la misma abbreviation que utilizamos en nuestro idioma. Day o día. Fluid once, sorry, fluid once, que es onza pero en líquido. De esta forma lo podemos abreviar. Feet o pies. Gram. Utilizamos la G. Gallon. Gal. Hour. Utilizamos la H. Inch. In. Kilogram. Liter. Pound. 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 Matter. Mile. Minute. Month. Millimeter. Onze. Pint. Este pinch, les quería comentar, que es un poco más que una cap o un glass, que es un vaso. Pint es algo así como esos vasos cerveceros que utilizan muchísimo en los bares. En nuestro idioma le decimos una pinta. En inglés dicen pinch y esta es la forma de abbreviation. En algunas ocasiones lo utilizamos para darle medida a la cantidad de cierto líquido que debemos agregar a algún alimento. Quart. Second. Tone. Tablespoon. Tearspoon. Spoon es una cuchara, pero tablespoon y teaspoon se diferencian porque la tablespoon es la cuchara normal, la grande, la tradicional. Nah. Tearspoon es cucharadita. Vean cómo son las abbreviations. Tablespoon tiene una B, teaspoon no la tiene. Eso es lo que las diferencia la una de la otra. Tablespoon, cucharada grande, teaspoon, cuchara pequeña. Wic, yard, year. Esto ya más que todo para tiempo y para distancias. Bien, entonces aquí hay algunos. Vamos a rescatar algunos importantes para nuestros ingredients al momento de presentar nuestro recipe. Tenemos oms. Utilizamos la misma abbreviation de nuestro idioma. Cap. Tearspoon. Como les decía, cucharadita. Tablespoon. Una cucharada normal o tradicional. Pound. Pound. Una libra. Port. Un cuarto. Pint. Tenemos 20. Estos son algunos de los más utilizados. Hay muchos más, pero no vamos como a profundizar mucho en eso porque normalmente usamos estos que son los más comunes. Vamos a usar los que vamos a aplicar. ¿Cierto? Muy bien. Vimos algunos de ellos. Acá los que les presento es un liquid measurement equivalents. Vamos a ver algunos de ellos y sus equivalencias. Para que ustedes puedan hacer las respectivas, bueno, puedan calcular la cantidad, the amount of liquid or food you need. So we have one teaspoon, representa five mililitros o cinco mililitros. Una cucharadita. Two tablespoons o dos cucharadas grandes representan one fluid ounce. Yo puedo decir two tablespoons of milk, por ejemplo, dos cucharadas de leche, o puedo decir una ounce. One fluid ounce of milk, que representa 130 mililitros. Puedo decirlo en mililitros, puedo decirlo en onces o puedo decirlo en tablespoons. Desde aquí ustedes pueden sacar o calcular las cantidades. Es importante que los ingredients siempre mencionen la cantidad exacta de lo que necesitan. Por eso es importante esos liquid measurement equivalents. A cap o un pocillo equivale a 16 tablespoons o 16 cucharadas. 240 mililitros. Aquí tenemos 240 mililitros, que sería lo mismo que una taza. One quart representa 12 pins and refers to four caps. One tablespoon, one tablespoon represents three teaspoons and 15 mililitros. We have four tablespoons, that refers to one quarter cap, a quarter cap, and this refers to 60 mililitros. Here we have one gallon, that represents four quarts, and this represents 16 caps. Y a ustedes con calma van a ver estas equivalents y van a especificar de acuerdo a su recipe los ingredientes que van a utilizar y que sean acorde a lo que van a mostrar en el video. Porque tal vez en la recipe que ustedes escogieron hay unas cantidades, pero ustedes en su recipe no van a hacer esa misma cantidad, sino tal vez menos o más, porque tienen a toda la familia esperando que les den de lo que van a hacer. ¿Cierto? Entonces, lo ideal es que lo que presenten sea tal cual a lo que mencionen en cuanto a cantidades. Por eso les presento The Liquidity Measurement Equivalence para que lo tengan en cuenta. ¿Vale? Continúo. How to re-fractions in English. Es muy cierto que en los ingredients mencionamos mucho fractions o las fracciones que hablamos en nuestro idioma. Aquí tengo algunas que son las más usadas y la forma en que debemos presentarlas o pronunciarlas. Tenemos one-third o or a third, siempre el número que vaya de primerito o en la parte de arriba de la fraction siempre va en su número cardinal. One, two, three, four, five. O en su defecto, si es el number one, podemos decir one o podemos decir a. One-third or a third. El segundo número o el number que va en la parte de abajo de la fraction ya no va en cardinal, sino en ordinal. Es decir, en nuestro idioma decimos primero, segundo, tercero. Esos son los números ordinales, ¿verdad? En inglés también existe. Al parecer esta temática ya la debieron ver anteriormente, por eso no profundizo un poquito en eso. Pero les recomiendo que lo repasen un poco. Entonces vamos a mirar de qué forma se pronuncia. One-third or a third. A quarter. A quarter. One-fifth or a fifth. One-eighth or an eighth. A half. Two-thirds. Three-quarters. Two-fifths. Five-eighths. One-and-a-half. Five-and-three-quarters. Ahí tenemos algunas de las más comunes y sé que les van a servir muchísimo al momento de pronunciar las cantidades en la lista de los ingredients que me presenten. Muy bien. Aquí les tengo algunos examples utilizando este tipo de fractions para dar cantidades en la lista de los ingredientes de nuestra recipe. Tenemos four boneless, skinless chicken breasts. Cada uno de estos corresponde tal vez a una recipe diferente. Pero quiero que vean que cada una tiene una característica. En esta primera, pues hablamos de un número completo. Four. Four boneless, skinless chicken breasts. Estamos hablando de pechugas. Deshuesadas. Deshuesadas. A eso se le dice boneless. Boneless. Skinless chicken breasts. Acá mencionan one egg. No huevo. More. Two. Esto. Esto ya lo vimos ahorita. Es parte de las abbreviations. Por eso se las pongo en otro color. Recuerden que en la lista de ingredients normalmente ponemos es la abbreviation. Esto sería tablespoon o cucharada grande. One egg and two tablespoons water whisk together to make an egg wash. To make an egg wash. Este egg wash es esto que ven aquí. Es esa, el huevo cuando lo batimos, que lo utilizamos con brochita para echarle a la comida. Tenemos a half cup plain for. Ya aquí utilizamos las fractions. La cantidad. Y utilicé una food partitive, que es una taza. ¿De qué? De harina. Y ahí utilicé esta fraction que está acá a su izquierda, a half. Tenemos one cup and cook breadcrumbs. Breadcrumbs es ese pan rallado que nosotros decimos. Aquí utilicé una food partitive, que sería cap o cosillo, y el número number one. Tenemos esta otra fraction. Busquémosla acá como la decimos. A quarter, bastante común. A quarter cup grated parmesan cheese. Tenemos rumen leches. Normalmente en este tipo de vegetables no damos una medida exacta. Solo decimos que algo de lechuga. Ya eso sería más al gusto. Eight strips put smoked bacon. Ustedes dirán, uf, pero todo eso para decir que lo que queremos es bacon. ¿Sí? Cada cosa tiene sus respectivas características. En este caso que sea ahumado, que sea un bacon ahumado. Y que sean ocho strips, ocho tiras. Y acá tenemos canola oil for frying. Esta canola oil sería la marca del aceite. Siempre va primero que el objeto de mención. En este caso el oil, que es el aceite. Como es de canola, primero pongo la palabra canola. Canola oil for frying. O aceite de canola para freír. Bien. Espero que les haya servido esta lista de ingredients para la creación de la propia. Ahora vamos a hablar de los imperatives. Que les decía que son muy utilizados al momento de dar instructions para recipes. Los imperatives aquí nos dan una información importante. Vamos a hacer el reading de ella. Use the base form of the verb to give commands or make direct requests. This use of the verb is called imperative. Lo utilizamos como una base. O utilizamos la base del verbo para iniciar una oración. Este verbo, ya no vamos a hablar de una oración donde primero va el pronombre, verbo, complemento. Cuando damos instrucciones o damos órdenes, siempre iniciamos por la acción o verbo. En este caso, esos que vimos en la clase pasada y los recordé ahorita al inicio de la sesión, los cooking verbs. Siempre vamos a iniciar con el cooking verb. Aquí estoy dando algunos. Los que están en azul corresponden a los cooking verbs. Normalmente siempre van al inicio o dan arranque a la instrucción o a la orden que se está dando frente a la preparación del alimento. Aquí utilicé melt, melt a quarter of butter in a large frying pan. Aquí utilicé melt, ¿verdad? Y estoy utilizando las cantidades en esta ocasión. Sería un cuarto. Luego viene el alimento como tal o el ingrediente. In a large frying pan. Luego, ¿qué mencioné? Lo que está aquí en rojo. El utensil. Que vamos a utilizar o el utensilio o el container en el que se va a hacer la mezcla. Entonces, primero doy la acción o el verbo. Luego la cantidad. En este caso, a quarter. Luego menciono el alimento y en qué tipo de utensil lo voy a poner. En este caso, un frying pan o un sartén para freír. Veamos el segundo. Combined three egg whites. Aquí utilicé combined o combinar. Por eso inicié la oración con el verbo. Luego de la cantidad, que serían cuántos. Luego menciono el alimento como tal, las claras de huevo, egg whites. ¿Con qué voy a combinar esos three egg whites? A cup of water. Vean que en este caso que utilicé a food partitive. De las que vimos la sesión pasada. Una taza de agua. One teaspoon of salt. También utilicé aquí una food partitive. En este caso, una cucharadita. One teaspoon of salt. De sal. And, vean. Aquí nuevamente las fractions empiezan a aparecer. Por eso era tan importante que aprendiéramos a leerlas. ¿Cierto? A half pepper in a small bowl. Entonces, la cantidad, que sería media o a half, pepper, aquí tengo que, el alimento. In a small bowl, es decir, en el recipiente correspondiente, en este caso una taza, una taza de estas, como la que vemos en la imagen, en a small bowl. Entonces, si se dan cuenta dentro de la estructura, siempre voy a poner primero la acción, la cantidad, el alimento, los alimentos que estoy mezclando. Utilizo food partitive, puedo utilizar cantidades de food partitive. Uso también fracciones y menciono al final el recipiente en el que lo voy a hacer, en el que voy a llevar a cabo la acción. In a large skillet, ya aquí mencioné, esta es otra forma de decir la instrucción, y es primero mencionando el recipiente o el utensil. In a large skillet, o en un sartén grande, coma, luego de que ya dije el utensil o el utensilio, coma, ahora voy a dar la instruction, vean que inicié con un verbo. En este caso cocinar, cook bacon over medium, until almost crisp. Que dice, que voy a cocinar ese tocino en, cuando diga over medium, es porque corresponde a fuego medio. Ahí cuando decimos over medium. Estas son expresiones que ustedes pueden buscar también para la recipe que ustedes escojan. Tenemos otro, un poquito más simple. Aquí tenemos el cooking verb, que es add o agregar. Tenemos la cantidad, que es three. Grated potatoes, sería que el alimento. Acción, cantidad y alimento. Es una instruction básica. Tenemos, sprinkle with oregano and salt. Sprinkle, es así como con los dedos, echar la sal, echar el orégano, eso es sprinkle, es la acción de hacer eso. La utilicé y luego mencioné los alimentos con los que voy a hacer la acción de sprinkle. Así como en la foto. Reduce, reduce heat to low, reduce la temperatura a low, a baja. Aquí también tenemos, o iniciamos con el verbo reduce, y luego pues damos el complemento de la acción. Uno más, tenemos chop, que se usa muchísimo, ¿verdad? Picar, chop. Inicié con la acción de chop, di la cantidad, en este caso two onions into small pieces. In a chopping board. Vean que maneja mucho la estructura de las anteriores. Coloqué el verbo chop, la cantidad del alimento, en este caso two, cuál era el alimento en mención onions, las cebollas, into small pieces, o en pequeñas porciones. ¿Dónde? ¿En qué recipiente? In a chopping board, o en una tabla para picar. Entonces, ahí utilicé de mucho vocabulario. Vocabulario de cooking birds. Utilizo los numbers, que debo saber muy bien cómo pronunciarlos, porque voy a decirlos en un video. El alimento y los recipientes en que voy a hacer dichos alimentos. Esos son algunos. De las formas en que puedo ir dando instrucciones. Claro, estas instrucciones van una con la otra, ¿cierto? Una es secuencia a la otra. Por eso, vamos a ver las sequence connectors, que son estos que están aquí. Y aquí les traigo una receta, una recipe, muy sencilla, de cómo hacer una taza de té, ¿verdad? Para que puedan ver la utilidad de los sequence connectors. Aquí tenemos algunos de los más frecuentes. Tenemos first, second, third, then, next, after that, as soon as, later, finally. ¿Para qué son estos sequence connectors? Para darle un enlace o un link entre una acción y la otra. ¿Cómo haríamos en nuestro idioma? Primero, cortamos en rodajas así. Luego, hacemos esto así. Por último, realizamos esto así. Son conectores secuenciales para que mi discurso tenga fluidez y vaya mostrando el paso a paso de cómo deben ir haciéndose las cosas. En este caso, la preparación de the mail o the dish, el alimento. Aquí tenemos first, primero. Second, segundo. Third, tercero. Then, luego. Next. También tiende a ser un luego. O seguido de esto. After that sería después de esto. O podemos decir simplemente after. As soon as, tan pronto hagas esto, viene la otra acción. Later, después de, y finally, que ya sería como la acción final para cerrar con la preparación. No, normalmente estos sequence connectors van acompañados de una coma para que lo tengan en cuenta, ¿vale? El tema de recipes que sean escritas. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Como les decía, how to make a cup of tea. Y utilizan algunos de estos sequence connectors. Iniciamos, dice first, aquí tiene una coma. Entonces, primero, boil some water. Vamos a hervir un poco de agua. Next, o decimos, luego, coma, serve the water in a cup. Sirve el agua en una taza. Then, decir, luego, put the tea bag in the water. Vas a poner el tea bag del té en el agua. After, que sería después de eso, coma, add some sugar and milk. Agrega algo de azúcar y leche. Finally, finalmente, add a biscuit and enjoy it. Agregale una galleta y disfruta. Es una recipe bastante sencilla. Y vean que, ¿cuántas instructions nos dieron? One, two, three, four, five instructions. Y utilizamos estos five sequence connectors para darle secuencia a mi discurso un paso tras el otro. Espero que los tengan en cuenta porque también voy a verificar que utilicemos algunos de estos discursos para que nuestro discurso sea mucho más agradable y más secuencial. No es lo mismo ir diciendo, hago esto, hago esto, hago esto, que decirlo a través de conectos secuenciales. Muy bien. Bien, chicos. Estas herramientas que les estoy mostrando son vitales para el discurso que van a crear. Ahora veamos un poquito el Learning Material Exploration que fue el que les mencionaba dentro de los compromisos de la sesión de hoy. Era que ustedes iban a explorar los segmentos Let's Read, Let's Talk y Group Management donde había cierta temática que nos refería un poco al tema de Campfire o de Cooking When Camping. Aquí les mostraba esos tres temas que eran más relevantes dentro de la guía o dentro del material para que ustedes repasaran. How to build a Campfire the right way. Aunque en el video ustedes no me van a mostrar el paso a paso de cómo hacen la fogata o de cómo arman el fuego o de cómo organizaron su plataforma. Es importante que lo tengan en cuenta porque en cualquier momento lo pueden necesitar, ¿verdad? Tenemos Campfire Cooking Equipment. Este es importantísimo porque ustedes pueden estar mencionando algunos de estos equipos o equipamientos o utensilios de un Campfire Cooking. Y, por supuesto, había unas recipes para Campfire Cooking que estaban también en Group Management para ustedes escoger la que consideraran más apropiada para su video. También les entregué estas dos cartillas, estos dos libritos, Campfire Cookbook, A Guide to Bournemouth in the Great Outdoors and Campfire Cookbook. Estos contenían una gran lista de recipes o de recetas que ustedes debían escoger. Como les decía, deben seleccionar dos para su video. Y así ponernos al día, ¿bien? Vamos a ver un poquito si me están escuchando. A ver quiénes están por aquí. Los escucho muy callados. Sí, pero que aquí estamos atentos. Ah, qué bueno. Muy bien. Bueno, entonces voy a continuar. Bien, entonces dentro de ese Learning Material Exploration teníamos Campfire Cooking Equipment. Aquí les traigo alguno de ellos. Me imagino que los vieron. Para algunos de ustedes, esto será un poquito familiar. Ustedes, de acuerdo a sus posibilidades, pues escogerán con cuál de estos van a hacer su respectiva recipe. Solo que hay algunas recipes que no se pueden hacer con cualquiera de estos. Es decir, tienen que tener claro qué cubemen van a utilizar para saber qué recipe pueden hacer o pueden preparar. Aquí tenemos el Campfire Tripodour Speed. Este es muy famoso. Solo que aquí en la picture este es uno de los que más usan. Es una especie de un triángulo. Y el pot o la olla o el utensilio que utilizan normalmente está aquí tendido. Normalmente usan ollas como el Cast Iron que está acá de tercero. It allows you to hang all sorts of campfire cooking tools over the fire. Tenemos el Campfire Rositary, este que está aquí. Hay algunos que son manuales, otros que son como motor, que van girando, van girando y van haciendo el asado del alimento mucho más homogéneo. It's a great way to roast big cuts of meat. Pues es bastante usual para alimentos o trozos bastante grandes. Porque la cocción es completa ya que va haciendo el giro, ¿verdad? Cast Iron and Long Handles Killets and Roasters. Este es muy parecido a este que está acá, pero está totalmente colgado. El de acá tiende a pegar a una parrilla. For skillets, find ones with long handles that you can haul over the fire from a distance. Esos que tú requieras que esté el pot bien alejado del fuego. Aquí está el Cast Iron and Long Handles Killets. Tenemos el Long Handles Skewers. Estos skewers son unos palillos, algunos son en aluminio. Pues son los más comunes ya como para no tener tanto protocolo. Y ahí le ponen la comida en una de las puntas y lo ponen en el fuego. Y así van comiendo. Normalmente lo usan más que todo para sausage o las salchichas, ¿verdad? Y bueno, este sería como el más moderno, el que no le gusta como que estar ensuciándose mucho. Llevan un portable, un sort burners. Estos burners, pues son a gas. Y pues allá no es necesario mucho, ¿verdad? Pues ya la logística es menor, pero la idea es que si estamos en un campfire se haga pues todo el proceso, ¿verdad? Pues ya todo va a depender de las herramientas y de las tools que ustedes tengan para realizar el campfire. Aquí hay unos cooking utensils, aquí les presento algunos, que podrían estar utilizando en el cooking. Tenemos los knives fundamentales. Wooden spoon. Importantísimo si vamos a manejar pans. Food storage. Los food storage son esos recipientes de almacenamiento. Los skewers, como les decía, son unos palillos largos donde ponemos el alimento en el fuego directamente, como las sausage, como las que están en la imagen. Y bueno, eso nos hace como la vida más fácil, ¿verdad? Sin tanta preparación. Pero sí son bastante comunes. Tenemos tongs. Eso es para coger los alimentos. Como una pinza. Hay de aluminio, hay de madera, todas las conocemos. Whisk. Para batir. Chopping board. Bastante usual. Pots. Que son los pans. Water containers. Me pasé un poquito. Un segundo. Para batir. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Gracias. 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 junio es la fecha 7 entonces el vídeo debe tener estos cuatro o pasos sobre el primero corresponde a introducción que vamos a hacer ahí la primera parte del vídeo ustedes mencionan cuál es el recipe name o el nombre de la receta no van a empezar enseguida primero tienen que batir estos juegos segundo tienen que echarnos el primero tenemos que presentarnos ya esa parte cita la sabemos tenemos que decir cuál es el recipe name un nombre de la receta de perfecta ocasión por de recipe puede ser también un buen dato en qué situaciones la podemos hacer en qué ocasión y aquí hay un pequeño ejemplo de cómo pueden arrancar la introducción de su vídeo por ejemplo hello welcome to carmen's kitchen recuerden que ustedes van a ser especie de un episodio de de masterchef entonces hagan de cuentas que su cocina su campfire su campfire kitchen entonces deben empezar así hello welcome to carmen's kitchen today we are going to prepare a delicious dish cold chicken enchilada pasta which is perfect when camping aquí mencionó o de una bienvenida un pequeño saludo informal dijo de qué trataba la receta como se llamaba y en qué situación se puede hacer en este caso cuando estemos en campamento cuando estemos acampando esta cumple con esos requerimientos mínimos de hacer una introducción de una recipe luego de que hagas introduction este es un ejemplo no quiere decir que lo hagas idéntico pero si pueden basarse en él vamos a decir los ingredientes los ingredientes que debemos tener en cuenta al momento de mencionar los ingredientes vamos a mencionar los in the same order of preparation es decir la lista debe ir en el orden en que los utilizamos al momento de la preparation in the case exact amount or measurements en los en los ingredientes o en la ingredient list debemos tener muy claro las cantidades por eso era importante saber sobre fracciones saber sobre unidades de medida saber sobre food partitif para que al momento en que mencionen las cantidades puedan usar esas herramientas como ustedes van a poner subtítulos recuerden que al momento en que estén mencionando esos ingredientes deben poner en escritos deben poner en escritos las abreviations y si van a decir a ver un tipo de abreviación que pueden utilizar de los punos si van a decir one table is pun of oil o una cucharada de aceite ya saben que al momento de los subtítulos deben poner de los punos con la abreviación mention the cooking utensils needed además de mencionar los ingredientes mencionan también que utensilios de campfire o de cocina necesitan y no solamente los alimentos bien con eso daríamos información completa de qué ingredientes qué cantidades y qué utensilios requerimos para la preparación luego de eso vamos a hablar de las directions o el step by step de la preparación y cómo vamos a utilizar los o de sequence con éxito los que hablamos first second third then after next finally los que vimos ahorita en la receta de de cómo preparar un té y usted imperativo por or you have to para dar recetas yo puedo usar los imperativos como les decía empezando por el verbo si voy a decir picar la cebolla yo digo chop the onion hablé o empecé con el verbo chop pero yo también puedo decir you have to que fue uno de los grammar del grammar focus que vimos en la sesión número 2 yo puedo decir you have to chop the onions tú tienes que picar la cebolla así en un recipiente así entonces yo de las dos formas pueden trabajar con imperativo o utilizando y un alto debemos utilizar por supuesto de cooking verbes o esos verbos de cocina que hablamos en la sesión pasada y que repasamos ahorita al inicio y los específicos que nos vamos a decir los tiempos en que deben estar esos alimentos en el fuego o si el fuego lento a fuego medio a fuego alto todo eso es importante como en el trámite etcétera por ejemplo por ejemplo. por ejemplo, heat one teaspoon o a oil oil in the skillet over medium heat. aquí estoy hablando de qué cantidad es. de una cucharadita de salsa de oliva en una, en un sartén y acá menciono que en qué tipo o en qué grado de salva en el agua. de volumen de nuestro de nuestro juego over medium heat o medio y luego de que damos estas instrucciones vamos a dar nuestro saludo o nuestra despedida sir vamos a hablar sobre nuestra despedida vamos a invitar a nuestros espectadores a que continúen viendo nuestras recipes ya que hay un pequeño discurso final como el campo que puede decir hay joel art this delicious recipe very much sirio next time with your chef diego bye bye es un pequeño example como les decía aquí que estoy diciendo estoy invitándolos a nuevas bueno primero deseando que les haya gustado la recipe también invitándolos a una nueva con el chef en este caso quedó diego como protagonista y un bye bye que es una despedida bastante informal para dar seguridad y confianza con el espectador entonces estos cuatro aspectos importantísimos dentro de la creación de su vídeo quienes quieran mostrármelo antes de grabar maravilloso me pueden enviar un pantallazo a mi whatsapp yo les reviso yo les digo chicos vamos a agregarle esto o así está muy bien listo para que ustedes lo vayan haciendo teacher esta palabra no no sé muy bien cómo la puedo pronunciar será que usted me la envía un audio para yo practicar con todo gusto lo envío teacher esta expresión cómo la puedo pronunciar o teacher esta fracción no me quedó claro cómo la pronuncio o cómo la puedo decir o esta lista de ingredientes así como la puse está bien y yo con todo gusto les puedo dar el feedback entonces ya saben que tenemos para hacer este vídeo hasta el 25 de junio aquí les presento dos vídeos estos vídeos los van a ver ustedes juiciosos cuando tengan el espacio de dos recipes o dos personas que están presentando la preparación de una recipe los dos son contextos diferentes pero cualquiera de los dos está bien el primero nos habla sobre los imperativo o utiliza los imperativo dentro de su estructura y el segundo no nos habla de imperativo sino de y uja con cualquiera de los dos como les decía imperativo y uja pueden trabajar para hacer su discurso pero que los vean ellos tienen subtítulos así que les va a ayudar muchísimo para su su explicación en el vídeo aquí en el punto 6 pues ya hablamos de tiempos pero antesito quisiera escucharlos a ustedes si tenemos dudas sobre la creación del vídeo de cómo preparar dos recetas en cambio alguien tiene alguna duda sobre cómo deben hacer ese vídeo para aclarar las ahorita mejor dicho están súper súper preparados para hacer este vídeo yo me imagino que sí chicos tuvimos bastantes fallas en el vídeo anterior frente a los tiempos de entrega esperemos que esta vez no suceda lo mismo yo sé que no teníamos campo intent pero ya algunos solucionaron ya para este caso pues esperemos que no haya ninguna dificultad alguien abrió el micrófono van a decir algo si el profesor a el profesor a la carmen como estás acabo de llegar y me iba de hecho en él profesora es una pregunta como es lo de lo del trabajo también hay que presentarlo entonces en un campo bueno pues ya no es no, no, no hay que armar otra vez la carpa porque ya la carpa bueno, era una actividad en este caso lo que tienen que armar es lo que tienen que armar es la hogar hola profe hola hola, ¿me escuchas? es que se escucha un poquito entrecortado Carmen, debe ser que la conexión te está molestando ustedes me escuchan chicos perfecto bueno, yo igual voy a responder dígame Jairo, ¿quién me habló? Jairo Morales hola Jairo, cuéntame buenas tardes la fogata no sé como va a haber ley seca y va a haber también como se llama ley seca y toque de queda las dos cosas por fin de semana escuchemos a Carmen entonces continuas Jairo bueno, como va a haber ley seca y toque de queda y ahora lo menciono bueno, las dos si, la estoy escuchando doña Carmen, claro entonces va a haber en estos dos y no se sabe lo que viene porque el gobernador está apretando apretando cada día más de acuerdo debido a la a la desobediencia de mucha gente mire, veo el comunicado de hoy y hay casi 70 positivos de los cuales hay 39 en Montería Montería y Lorica se están desbordando entonces le hago la siguiente pregunta la fogata la fogata un poquito complicada porque hay que hacerla hacia afuera pero por ejemplo lo puedo hacer con plancha con plancha en la cocina en la cocina de uno o lo puede hacer con carbón a través de un 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 barbecue de un asador sí, exacto o lo puede hacer claro que sí en plancha con la estufa sí, también se puede hacer ¿por qué? porque esta es una situación que se nos sale de las manos sí, sí, claro pero la idea es que busquemos la estrategia de que sea un utensilio que podríamos utilizar en el caso de que tuviéramos una fogata haciendo camping como una plancha o como una parrilla ¿verdad? que son esos son elementos que utilizamos muchísimo en ese tipo de actividades al aire libre para que no vayamos a tener ninguna dificultad no quiero que me llegue un reporte de que de que cogieron a unos aprendices por allá haciendo una actividad de inglés me voy a meter en un lío entonces sí esa sería una buena estrategia Jairo a través de una parrilla un barbecue que ustedes puedan tener en su casa y que lo hagan pues en el patio preferiblemente correcto ok es para la aclaración bueno en el caso de lo que me decía Carmen que es que veo que le rebota un poquito tarde lo que vamos hablando es que ella me preguntaba algo referente a que fue que no recuerdo ahora de pronto está en la línea doña Carmen que tiene como un poquito de dificultad con dificultad con la con la escucha bueno Carmen me puede preguntar por el whatsapp y yo le doy respuesta en el grupo para que todos escuchemos en el caso de que sea alguna duda que tengan ustedes también pero les recuerdo que los que no me han seleccionado las recipes las recetas recuerden que los dos libritos de recetas se los envía al correo para que escojan las dos que más se acomoden a las circunstancias en las que ustedes van a hacer el cooking la fecha máxima de entrega es el 25 de junio recuerden los subtítulos fundamentales para el dígame señor pero se puede escoger una receta que esté repetida no importa que otro compañero la haya cogido no 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 hay ningún inconveniente con eso puede ser cualquiera realmente yo lo que porque les se las pido que le envíen a whatsapp porque yo quiero ver qué tanto vamos avanzando a veces vienen y me esperan el mismo 25 de junio para escoger qué es lo que voy a hacer cómo lo voy a hacer la idea es que poco a poco vayamos haciendo tareas pequeñas pero vayamos avanzando y que no nos coja el tiempo por eso le doy ciertos compromisos en ciertos momentos bien pero si puedes puedes repetir si no hay ningún inconveniente bueno recuerdo cositas importantes devaluation criteria review aquí vamos a ver algunos de los aspectos como les decía en la sesión pasada y como recorderis de los puntos que vamos a tener en cuenta en la calificación number one evidencia la consulta del material de formación let's go camping como les decía en let's go camping hay vocabulario y hay expresiones que utilizamos en campfire que ustedes pueden aplicar en su discurso evidencia la consulta de los materiales complementarios es decir utilizó las dos recetas o de tus recipes de los dos libritos que le envía al correo tres incluye subtítulos en el video fundamental chicos los subtítulos cuatro emplea verbos en presente y pasado para la realización del video cinco emplea los verbos to be to have to do para realizar el video emplea deris y derar en la realización del video siete emplea regular and irregular version en la realización del video ocho entrega el video en el tiempo acordado esto también es fundamental lo están entregando tarde vamos a tener en cuenta las fechas number nine envía el desarrollo de la evidencia a través de la plataforma virtual de aprendizaje si tenemos esto clarísimo chicos nos va a ir súper bien en esa calificación así que finalizando con nuestra sesión aquí tenemos los nuevos compromisos esperemos que no se crucen con la profe mariateo con los demás instructores que trabajan con ustedes también en sesiones el día 30 de junio tienen alguna actividad programada martes 30 de junio yo creo que no seguimos trabajando con el horario de 5 pm verdad tres personas que me digan será suficiente se me fueron Jairo Jairo este material de hoy lo va a este material lo va usted hoy a enviar sí claro por supuesto que sí sí así le estaba preguntando que si continuamos nuestra próxima sesión del martes 30 de junio a las 5 de la tarde o ustedes quieren modificar la hora o esa hora está bien yo la veo bien sí ese espacio está bien bueno sería nuestra nuestra próxima sesión martes 30 de junio el martes 30 de junio ya todos debieron haberme cargado la evidencia del video que tiene como plazo máximo 25 entonces cuál es el compromiso el commitment para esta sesión el cargue de la evidencia make a video tutorial to explain how to cook meals when camping o la con las dos recetas de preparación de alimentos en un campfire esta evidencia la van a cargar donde en la actividad de proyecto 6 evidencia 6 ahí es donde van a cargar el video fecha límite junio 25 para que lo tengan muy en cuenta y con esto chicos finalizamos como le decía Jairo todo esto yo se los voy a pasar al igual que les he pasado los anteriores presentaciones para que se guíen y puedan hacer su video y puedan cargarlo en el tiempo correspondiente vale eso es todo por hoy espero que todos los videos todos estos videos llevan todos los videos va con su título y usted usted decía que los subtítulos también debían ser en inglés solo en inglés en español no solo en inglés referente a todo lo que vayan hablando de la receta vale así como el de how to set up a camping chance que fue el que hicimos en la sesión anterior y eso es todo mis queridos espero que haya sido de mucha ayuda ahorita les paso todo este material para que se vayan preparando vale y me pasan las dos recetas al grupo de whatsapp bueno señor está bien muchas gracias bueno gracias a ustedes que estén muy bien gracias hasta luego hasta luego sen hasta luego mira gracias 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 gracias